¿Qué es el caso particular de Juan? El caso particular de todos los gobernadores peronistas es razonable que se parezca un poco más a Macri y se sienta cómodo con él. Pero eso le pasa a Juan, no le pasa a todos los gobernadores. Me sorprende esta declaración tuya sobre Urtubey, porque por ahí me imaginaba que eras más cercano a Urtubey que a Unifran. No, yo le tengo mucho aprecio a Juan en términos personales, pero esta es la realidad. Yo la verdad apoyé absolutamente y decididamente el matrimonio igualitario. No puedo creer que alguien premia a los que votaron en contra. Y no puedo creer que a alguien se le haya ocurrido en la Argentina, después de toda la lucha que fue la enseñanza laica, haber puesto una enseñanza religiosa obligatoria en la escuela pública.